¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Se va a comer dos semillas con tortillas Dice que trajimos esto, si no ahí los anduvíamos muriendo del hambre Más que ya pagó la hora allá Falta algo, sale Miren ahí que aquí está ¿Le falta limón? ¿Hay limón? Sale de falta Puro ceviche tiburón Le echaste cebolla ¿Va? Si va Dame la sal ahí ¿Quieres? Si va a comer dos tortillas ahí Tortillas está bien Tortillita caliente, ceviche tiburón Pica Pica ¿Qué le hubiéramos echado? Mira el ceviche, mira Está bueno ese chile Está bueno ese chile No hay otro allí No hay otro allí Un otro chile Chile y coca Pobre dulce Pobre dulce No hay otro chile No hay otro chile Está bueno ese chile Está bueno ese chile No hay otro chile Miren Un poquitillo pica No pica mucho No a veces también pica Pero no mucho Está bueno ese chile vamos a levantar señores 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 para mostrarle no lo vi ahi esta ahi anda esta chiquita si porque el otro lo tiraste mas cerca ves que hay jaipita lo que pasa es que ahi esta hombre que es un pecar burla ahi esta y mira esta internada salio para que la agarrara y porque no vamos tirando de vuelta vamos a echar otro tirito miren esta esta chiquita esta internada pero como que estaban haciendo las internadas esta se agarraba bien con la muy boquita ya es la primera pero esta chiquita vio este vio este que esta lleno de hondo peligroso es que esta vio esta lleno de hondo ¡Hombre! ¡Miren la cara con los lupes! ¡Ay! Al otro lado, tío. ¿Qué es el aquí? ¡Nada! ¡Nada! ¡Uy! Una gran estopa tiene. ¡Nada! Mira como que tiene. Ahí está el que está hundido. Por el palo. Bájate al otro lado. Ya empezó a vaciar, papi. Ese es el que nos hay. ¡Dá el caso! ¡Dá el caso! ¡Dá el caso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un otro! ¡Ahí está! Ya conocimos la negrita, pues. ¡Ya! Acá ves algo ahí afuera. Ya está vaciando, ya. ¡Hazlo hasta adelante, pues! Voy yo a este. ¡Gárralo! No, hombre, sí. ¿Quién? ¡Tres! ¡Equí! ¡No! ¡Señillo! ¡Este no! ¡Ah! ¡Este no! ya sacamos unas varias ahí en la levantadita como cuatro esos son todos ya no hay más tiramos aquí para abajo quitarle el gozal para arriba vamos a tirar hay que tirar de uno vamos a tirar otra vamos a tirar aquí en otro puesto señores yale un pacho paio aquí a este lado al izquierdo un pacho paio que está allí lagarto 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 y como no van a ver lagarto van a este pantano ahí vamos a dejar el último vamos a tirar para abajo aquí 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 está bondo aquí medir de allí ahí está bondito vamos a tirar para abajo vamos a dejar la chiquita la chiquita esa que está allí esa que está allí esta hay que liberarla ahí está esta otra que está allí ahí está otra chiquita vamos a pasar a esta todilla mira que pasa mira que pasa ahí está mira que pasa ahí está mira que pasa ahí ahí está ahí anda ahí anda animalita está más bravita ah ve la vamos a liderar aquí anda una dos yo levanté una el cubito pa chala si se lo llevo aquí está la otra ahí 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 del cumbo qué tal qué tal ya te quedan te quedan mal de ve ya Ya con otra sal, la fritinga, con otra tía, así, con el ojito del diente me quedan. Aquí estamos dándole tiempo, vamos a seguir mostrando cuando vamos levantando nuevamente. Levantar la otra, la otra, el otro lance. Está hondo ahí. Levantamos el primero y nada, nada de éster, nada de éster. Levanten allá, vamos a ver, levanten. Espera, doña, doña abuelela han llegado aquí. Doña abuelela han llegado. Vamos a ir donde es Richard ahorita. Yumba, yumba. ¿Para adentro? Si, vamos a ir a ver aquí. Si no, vamos a ir jaltados, caballo. En el centro lo vamos a ir a tirar para ver. Vamos a levantar un cuarto. No, 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 no. Nada, vamos. Bueno, sí, no, 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 no. Está quemado aquí, vamos. Ya las acabaron ya. Bajáte al otro lado. Al lado azurdito. Al lado azurdito. Al lado acá ya no puede. Al lado ñerdito. Al lado ñurdo. No te vayas a quedar trabado en un palo. No te vayas a quedar trabado en un palo. No te vayas a comer algo. Espérate. No creo que salga mal esto. No te vayas bien. Bueno, y no teníamos fe, agarrábamos allá. Allá. Y no seco. Animas hija. Obedo. El otro lado. Madre. совсемong.